Río Yo, Tech Music Podcast. Baila como le clasca, tiene el pelo como rata, con una sola le bate, que tiene miedo a morir y que no nazca, dale, dime, que tú quieres que esto se termine, tengo una pa' que a los cine, otra bota pa' que lo combine. Dime, 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 si te vas o sigues, dime, 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 quiero que te actives, dime tú, dime tú, si no vamos de aquí, a lo ver solo, solita pa' mí. Me llama con su mirada y yo voy, quiere que la aparta y le doy, bien corta la falda pa' el dembow, dice que del agua irá ese flow. Y ni siquiera parece latina, ni elquina, con bote menina, cadera de árabe, tú eres de asesina, si ya estás oro, soy la divina. Baila como le clasca, el cabello por las nalgas, una sola ya no basta, que no quiera morir y que no nazca, dale, dime, que tú quieres que esto se termine, tengo una pa' que a los cine, otra bota que lo combine. Dime, 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 si te vas o sigues, dime, 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 quiero que te actives, dime tú, dime tú, si no vamos de aquí, a lo ver solo, solita pa' mí. Dime, 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 dime tú, si no vamos de aquí, a lo ver solo, solita pa' mí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. 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 Art. All of your heart. All of your heart. Myself. All of your heart. Don't stop the music. All of your heart. All of your heart. All of your heart. All of your heart. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.